Hola, ¿cómo están? Buen domingo para todos. ¿Qué dicen? Espero estén bien todos pasando esta pandemia un poco divertida, un poco triste, pero bueno, tenemos que sufrir y pasarla porque estamos hechos por eso, somos argentinos y tenemos mucho coraje para pasar cosas bastante ásperas en Argentina que está triste en este momento. Espero podamos todos llegar a un final feliz y bueno, hoy muy contento porque tengo la presencia de dos colegas que queremos poner en valor en Arte y Barrio número 12 que se llaman Emiliano Alegre y Estelita Fernández, Estelita Fernández y Emiliano Alegre. Dos grandes del arte que vamos a poner en valor en este momento en Arte y Barrio número 12. Bienvenido. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Estelita, ¿cómo la va? Espero que estén cómodos y bien, creo que me lo trata la producción. Es impecable. Tenemos hasta un mago, tenemos la presencia de Sandy Sandoval, ahí a un costado que es un honor tenerlo, que en cualquier momento vamos a poner unas imágenes de aquí, me gustaría que por el protocolo que tenemos, no se puede todavía, pero ya va a estar acá, uno de los grandes de la música y del arte de todo el sur, ¿no? Excelente. Que yo respeto mucho, quiero mucho, hemos laburado mucho juntos también, he aportado un, no un grano de arena, sino un gadillo así de arena a la gran pared del arte argentino, así que bueno. Un metro de arena. Sí, un grande, un grande. Un gran músico. Es un rolistón para mí, siempre lo digo, es el rolistón que tenemos acá, junto con mi amigo Panther, son, bueno, ahí están ahí arriba los dos y después que venga el rock de abajo, es así. Sí, sí, los tenés que juntar a los dos. Sí, tengo, estamos con muchas ganas de eso, apenas termina esto, se nos viene Pantera y Sandy, Sandy Pantera. Sandy, juntos. Emi, como en este programa siempre la idea es que la gente te conozca, a los dos, cómo hacen su arte y cómo entraron en esto también, un poquito de sus vidas personales, porque yo siempre digo que los artistas tienen cosas muy ricas adentro de su vida, para que cuenten cómo entraron y para que también los chicos y los hijos de la gente sepan cómo apoyar a sus hijos también, o aquel que no se anima a vivir del arte, a ver si realmente podemos vivir del arte o morimos en el intento. A ver, contanos un poquito cómo entraste vos a tu vida artística. Bueno, para mí fue bastante simple, en realidad no tuve que, digamos, elegir el arte, sino que básicamente podríamos decir que el arte me eligió a mí, porque yo de chiquito ya venía dibujando, ya decía, agarraba libros con personajes y los hacía apoyo en esas cosas, o contó, te formaste, te mandaron a una teoría de Solfeo como a todos. No, 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 para nada. Era un castigo divino. Te lo hizo el feo. No, eso nunca, eso jamás, no. No, mi papá era, mis padres eran intelectuales así, estaban muy ligados con el tema, más que todo, no del arte, pero sí de la literatura, por ahí era periodista y bueno, un poco me asesoró, pero cuando se juntó con otra mujer que era maestra de Bellas Artes, ese fue el motivo por el cual ella me dijo, no, a este chico lo tenés que mandar a la Escuela de Bellas Artes. Así que de esa manera me mandé a la Escuela de Bellas Artes y ahí no pude salir de manifestarme con todo el arte y explotar todo lo que, nada, la maravilla que es poder expresar a través de la pintura, de la escenografía, de los murales, etcétera. Sí, que ahora vamos a hablar después todo de ese tipo de laburos. Qué suerte, bueno, qué suerte que a tiempo tuviste esa madrastra que a veces a muchos chicos no le estimulan con eso, oye, no, qué vas a estudiar. De qué vas a vivir. Claro, a mí mi amiga, incluso he perdido muchas novias de ese modo porque sus padres decían, no, este es artista, es un bohemio. Tenía razón todos esos padres, los felicito. Sí, la verdad que sí. Porque tuvieron razón todos, se salvaron. Así que bueno, Estelita, contanos vos, que Estelita es una ídola del sur, de Lomas, así que ya les vamos a contar. Tiene una de las mejores escuelas de arte que hay acá, en uno de los mejores talleres, que es Intihuasi. No, Inti Iliapa. Ah, es Inti Iliapa. ¿Qué significa? Significa rayo de sol. Ahí está. Y algo de Inti era. Sí, sí. Bueno, yo me inicié de muy chica, en realidad mis padres me súper apoyaron en eso y me envían al taller de Tito Acuña. O sea, que yo... Número 15 ya. Empiezo a... Qué taller ese Tito, ¿eh? Sí, pero yo era muy chica, yo tenía entre 8 y 9 años, entonces iba al taller de Tito a la tarde, cuando no había nadie, tenía todo el taller para mí, porque la mayoría llegaba a 6 de la tarde, 7 que venía de trabajar. Yo era muy chica, entonces a mí... Era muy chiquita. Era muy chica y bueno, mi mamá me acompañaba, se quedaba ahí contigo. Como la mascota del taller. Era la mascota, pero tenía todo el taller para mí, porque a esa hora no había nadie, así que me acuerdo, en la mente, esas tardes de sol, en esa casa que era una casa muy antigua, ahí en Pellegrini, así que bueno, ahí empecé, con ellos empecé a pintar. Y bueno, después, la verdad que tuve el apoyo de mis padres todo el tiempo y en un momento abandoné, porque obvio la adolescencia y todo, te agarra así como en sacos. Es común, es común eso. Pero me acuerdo que Norma le comentó, no, Estela va a seguir pintando siempre, así que no te preocupes, porque mis papás se angustiaban. Estela va a pintar. Estela va a pintar y va a seguir. Ahora no sabe lo que quiere, pero va a pintar. Así que bueno, y después continué en la escuela municipal de acá, de Lomas, con maestros súper como Osvaldo Atila, Rodolfo Martínez, Schwarzman, bueno, Víctor Fernández, bueno, nada, la verdad que tuve maestros excepcionales y también compañeros, muy buenos. Ay, qué bueno, yo siempre fui re autodidacta, al contrario, mirá vos. Yo tengo una teoría que la autodidacta no existe, no existe alguien que de la nada sabe algo, creo que lo toma de algún lado, creo que está mirando de algún lado, creo que mira a otro. La autodidacta quiere decir que nunca fui a ser como discípulo. Educación formal sería, educación formal y... Sí, lo que pasa que fueron años de la escuela de maestros, que eran brillantes, y nosotros éramos... Sí, eran nacionales todos. Claro. Súper grosos. Muy famosos. Eso te marca, pero... Y éramos grupos reducidos encima acá en Lomas, porque éramos 10 y teníamos a ese maestro para nosotros. Sí, era una cosa de locos. Un privilegio total. Así que fue un privilegio enorme. Bueno, de hecho ahí yo te conocía vos en la escuela, yo era ayudante de cátedra de Mauricio. Sí, qué grande Mauricio, qué grande. Y bueno, y después siempre... Lo veo todavía. Sí, sí, yo también. Le mando un saludo a Mauricio, mandémosle un saludo. Saludos a Mauricio. Que mira el programa siempre, ¿eh? Sí, sí, aparte un grande. Está fascinado con el programa y quiere venir. Siempre. Es más, se tiene una silla preparada. Uno de los mejores grabadores. Uno de los mejores. De toda América. Sí. Se ha premiado en todo el mundo. Increíble. Tenemos unos valores en Lomas. Muy. Unos artistas que... Bueno, tengo a Emi que vino de Cava, así que tuvimos la suerte que vino de Cava, porque bueno, queríamos tener a Sandy, Sandy no pudo, y él iba a venir en el próximo, así que bueno, tuve la deferencia de venir, y es un grande que yo admiro mucho, un colega. Gracias, Géonco, no me digas tantas cosas, porque no sé si son verdades más. No, no, después yo me confieso acá a la vuelta en la catedral. Dice la verdad, y ahí dice la verdad. No, no, no. Estás allí, loco, pará. Lo van a ver acá, no se puede chamullar, porque hoy con las redes, digan lo que digan. No. Te hacen... Y ahí se ve todo. Es imposible mentir. Igual la gente lo va a ver acá, las obras tuyas, así que de todo, y eso está bueno. Está bueno también que todo salga a la luz de ese modo, ¿viste? Sí. Así que, bueno, otra de las cosas que preguntamos siempre es, ¿con qué materiales que te gustan trabajar, qué te seduce, qué arte te gusta profesar? O sea, ¿desde la técnica o desde lo espiritual que vos digas qué querés hacer? Bueno, yo creo que toda manifestación artística es una manera de canalizar las emociones. O ves nuestra manera de los artistas, pienso yo, que de canalizar emociones, sensaciones, expectativas, sueños, ¿no? Digamos, todo lo que otra gente por ahí... Es como la literatura. En la literatura lo hacen a través de lo escrito. Y en el arte, yo, por ejemplo, lo hago a través de varios materiales. Vos me decís de qué elementos. Sí, 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 te he visto. Bueno, yo me gusta experimentar. Siento el arte como una manera de experimentar y soy súper, súper, como inquieto. Y veo cosas que me gustan y digo, a ver, ¿cómo habrá hecho este chabón para hacer esto? Pum, pum, pum. Entonces, por eso decía lo de autodidacta, más que todo no porque no te da referencias. Porque es muy importante tener referencias sólidas de grosos, ¿viste? Sí, sí. Basarse en los tipos más grosos, ¿no? Sí. Es decir, ¿en qué te vas a basar? Si no, te basás en los genios, en los grosos, en los tipos que tienen una trayectoria, tienen una obra, tienen una capacidad ya probada. Y bueno, yo que no, no tengo, entonces voy experimentando con esos materiales y tratando de hacer lo mejor posible. Es un poco también ponerle amor y pasión, ¿viste? Sí, sí, bien. Escúchame, ¿y la temática que usás? ¿Ponerme? No, la temática va variando. En algunos, bueno, lo que pasa es que yo hago algunos trabajos que son, digamos, por encargo, puede ser. Entonces, meto una parte mía en función también de la parte del otro, de lo que el otro espera. En muchos laburos para... Claro, el encargo te da eso también. O, por ejemplo, bueno, en este caso, acá estamos haciendo una aerografía para un baño, pero bueno, también me referí a la estética de Higer. Ah, sí, sí. Bueno, esa cosa oscura, ¿viste? Entonces, en base a eso, interpreté la estética del dueño y le puse la onda mía. Pero después, por ejemplo, para mi obra personal, es mucho de las emociones o de las cosas que me van pasando en el momento. Como que soy bastante pasional y como que canalizo todo por ahí. Está bueno, eso hablábamos con los muchachos, hablábamos ese tema el otro día, de que está bueno que uno saque el tiempo de uno, donde está clavado temporalmente, cronológicamente y espiritualmente. Es como una meditación creativa, o sea, nosotros como meditamos creativamente. Que la gente diga, en este siglo vivió este hombre, en este momento, y es lo que pasó, que uno puede pintar la política o la historia, pero también puede pintar, como hacía Rufino Tamayo, su tierra. Pintaba desde la Pachamama, Rufino, ¿no? ¿Viste? Un mexicano famoso. Desde el corazón, ¿no? Claro. Desde ahí sale todo. Claro. Estelita, contanos un poquito vos que te gusta, que hacés muchas, sos multi... Sí, sí, porque... Le das con todo. Sí, le doy... Me gusta también meterme en varias cosas, pero bueno, en una época, bueno, sí, seguí todo lo que era pintura, o sea, más me dediqué a... A ver, te quiere conocer la gente también. A pintar. Muy bien, la Estelita, que es preciosa. Y bueno, primero me mantuve en algo muy clásico, pintar sobre bastidor, utilizando acrílicos, que era mi material, como vos decís, el que yo me sentía más cómoda, hasta que bueno, en un momento decidí meterme en el mundo del fileteo porteño, porque me llamó mucho la atención y quería buscarle quizás encontrar también una fusión, buscarle una vuelta de tuerca, ¿no? Sacarlo de lo clásico, de lo que... ¿Lo incorporás a las pinturas o lo haces en forma... Sí, 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 bueno, acá hay uno que bueno, que es bastante clásico, pero igualmente trato de trabajar todo un tema, una temática mucho más moderna. Incluso desde colores, viste también, el fileteado que hace, hasta desde la paleta lo maneja distinto y está muy bueno. Bueno, por ejemplo, trato de fusionar, empecé como a fusionar lo que era el fileteado porteño con la pintura, ¿no? Tratar de que se mezclen y buscar una nueva imagen, ¿no? No quizás la imagen tan tradicional del filete, sino encontrar como otro camino. Un giro. Está muy bueno eso, está muy bueno. Así que bueno, por ahí es donde estoy más ahora, como esto de mezclar las imágenes y encontrar otra manera de expresarlo. Y me encanta, obviamente, igual el esmalte sintético. Descubrí que es otro material que no está valorado como el óleo y es casi un efecto. No, ahora tenés el sintético al agua, ¿viste? Sí. ¿Usás el sintético al agua? No, uso el otro. ¿Y pero por qué? ¿Porque el brillo? Porque el brillo me gusta más el clásico. Pero bueno, ya voy a probar el árabe, todavía no lo probé, así que vamos a hacer una investigación con eso. Está bien. Escuchen, viste que este programa se llama Artigarrio. Entonces, siempre intentamos ver qué hacemos nosotros como artistas desde nuestro lugar con relación al lugar donde vivimos. Entonces, me gustaría que vos me cuentes si alguna vez, quizás no, quizás uno está pentido para adentro y labura en su taller todo el día, o qué haces en relación, o si tuviste oportunidad de hacer cosas en relación a lo barrial, en relación a todo lo que... Sí, sí, claro, por supuesto. De tu arte, ¿no? O de lo que puedas también, ¿no? Sí, sí. Es muy importante que transmitir cosas, valores o ideas formativas con el arte, no solamente que sea un medio de expresión, sino ya que nosotros tenemos esa capacidad y esa habilidad y esa posibilidad, hay que hacer algo con ellos, hacer algo por los demás. Yo estudié en la escuela de muralistas cuando recién empezaron con Gerardo Cianciolo y Marcelo Carpita, que son hipergrosos, amigos, además, maestros, por supuesto, gente muy comprometida con lo social. Una persona que toma buenos vinos y buenos quesos, sobre todo Carpita. Comen bien, ya van a venir. Comen, de buen vivir, de buen disfrutar. Sí, sí. Hermoso, hermosa experiencia con ellas y vínculos, y la verdad los valoro mucho. Y con ellos, bueno, nada, tuvimos varias experiencias de hacer murales con respecto a históricos, de alguna manera, y con alguna visión positiva o de remembranzas de las anécdotas de Caballito. Lo hicimos en el Instituto Paster. Y después no tuve muchas experiencias, digamos, en ese momento. Con el Pela Segatori laburaste también. Con Segatori también laburé, un amigo y un maestro. He estado acá en Pela también. Un loco terrible, me encanta. Sí, está haciendo la locura ahora. Se pintó todo el mismo. Ah, mirá. Se pintó todo el mismo y hace cuadros con él. Es su autoinstalación, hizo, un capo. Sí, 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 sí. Es genial. Un personaje de Pela. Pero es muy loable la perseverancia en su onda, y la verdad que tiene una trayectoria que... Un laburante. Un tipo laburante. Yo creo que la característica de acá de todo artista, que acá está, que lleva tiempo, así como cualquier oficio, el tiempo es el que marca su solidez, ¿no? Sin tiempo, sin meterle oficio, laburo. Creo que el común denominador de todo es la trayectoria. Como hablábamos antes un rato de Sandy. Sandy, yo lo he visto dibujar horas y laburar y laburar y horas con la batería. Entonces, llegó a eso, ¿no? Llegar a esa calidad de laburo que... Que te lo da el tiempo. Que es así, ¿viste? Solamente te lo da la experiencia, el tiempo y el darle, ¿no? Sí, pienso que es mucho trabajo. Todo lo que querés hacer bien, creo que necesita que le dediques tiempo, energía, cabeza, y amor. Y amor, sobre todo amor. Estelín, contale a la gente... Vos laburás mucho con el barrio, porque yo te he estado en esos lugares. Quizás dos cosas. Una es, por un lado, el taller. Sí, sí, bueno. Pero el año pasado, hace ya dos años que estoy también trabajando con eventos que se hacen en la zona, en Lomas, en donde trabajo con gente que hace algún evento en cuanto a lo social. Y bueno, estuve pintando en vivo, que eso también está muy bueno. Ah, mirá que es bueno. Porque la gente se entusiasma mucho y le encanta verte pintar en vivo. Así que eso fue una de las experiencias que estuvimos haciendo unos artistas. Bueno, estuve pintando a Charly, a Espineta, a... Yo te voy a interrumpir porque quiero que le mandes saludos a muchas de tus chicas que te siguen durante... Sí, 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 no, 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 ahora les iba a decir. Durante 10, 15, 20 años están con ellas. Sí, sí, sí. Y se merecen un saludo que les mandes a estas chicas de tu taller. Y otra de las cosas es eso, el taller, el taller, ¿no? Sí, sí, sí. El taller en donde, bueno, es un taller de barrio y donde hay toda una inclusión de gente que... No sé, a veces te decían, ¿puedo pintar? ¿Yo puedo? Claro que pueden, sí que pueden, todos podemos hacerlo. Si es con el corazón y tenés ganas, lo lográs. Y eso es lo más importante, la dedicación que le ponen y la constancia. Porque siempre digo lo mismo, vienen siempre, son súper... Bueno, y ahora lo estamos siguiendo online porque con todo esto de la pandemia no podíamos seguir... ¿Hacés taller online? Sí, yo tengo el honor de que los fines de año, el taller de Estelita... Tengo que ver, cole, cómo hacés ese taller online. Si no sabés, cientos de obras todos los años, todos los años, la despedida de año en el galpón. Y hacen un fiestón, pero un fiestón... Sí, creo que hay alguna imagen que está todo el grupo. No tiene una escuelita, tiene un escuelón de arte. Creo que es el más grande de todos los que hay hoy. Más gente que ha tenido que conservar en el tiempo. Sí, bueno, a fin de año, bueno, este año, no sé si se podrá hacer, pero a fin de año siempre, ya hace 11 años que exponemos en el galpón de Banfiel. Y la verdad que es un grupo hermoso, es un grupo de gente numerosa. Ahora va a tener que ser conceptual la fiesta. Ahora va a tener que ser conceptual. Cada uno desde su... Viste por sumo, alguna cosa así. Bueno, de hecho hicimos ahora un proyecto de intervenir los barbijos porque bueno, dijimos, cuando hagamos la muestra los vamos a colgar. Y vamos a hacer toda una pared con barbijos intervenidos. Muy bueno, está bien, sí, sí. Así que... Y hoy hacemos el grupo online, que vos me preguntabas cómo era. Bueno, sí, se trabaja igual. Lo trabajo por WhatsApp, no por Zoom. Porque trabajo individualmente con cada una. Ah, muy bien. Y la gente está feliz porque es como... Ah, individualmente laburás. Sí, sí. Yo lo hago con españoles eso que me piden. Sí. Me mandan el WhatsApp, el cuadro... Bueno, hago lo que fue. No, bueno, individual pero con grupos. O sea, pero con cada una pinta su obra. Ah, mirá. Entonces, bueno, para poder indicarle a cada alumna lo que tiene que corregir, lo hago de esa manera. Está muy bien. Escuché mis materiales. ¿En qué sentido? ¿Qué materiales usan? No, la mayoría pinta y después también están las que tejen porque también, bueno... Sí, porque he visto hacer eso porque quería poner ese tema que he visto laburos excelentes de... Sí, 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 de tapiz. De tapiz. De tapiz. Que no en todos lados se hace. No. Cualquier persona de Lomas que quiera aprender tapiz. Sí. Estelita es un fenómeno. Sí. Y hacen unos laburos las chicas increíbles. Sí, muy lindos. Así que... Eso quería hablar, viste también. Sí, sí, otro de los materiales que se trabaja en el taller es toda la técnica textil. Muy bueno. Así que, bueno, está bien. Hay un componente artesanal lo textil. Sí, exactamente. Y hablando de materiales, vos sabés que tenemos una suerte que si vos nombrás la palabra mágica, que es arte y barrio, o Jorge Gionco, pues si te olvidás, ahí en Maipú 149, en Todobolsa o en la Nueva Bolsa, que es la librería más grande que hay en Banfield, tenés el 15% de descuento en artística. Así que cualquier persona que nombre a nosotros... Ahí está. Tiene un 15 menos que hoy en pandemia, para el bolsillo, suma. En Todobolsa los chicos son un fenómeno. Sí, sí. Y nos atienden de primera. Maipú 149. Ahí nos compramos la silla. Claro, papá, nos atienden de Panavilla, nos hacen descuento a todas. Yo soy el nombre del programa, tengo un descuentín, que nunca está de más. Arte y barrio. Te hago una preguntita. Decime dos ídolos copados del arte que te gusten, y como decías, bueno, este lo miré toda la vida, me fascina, me llena el alma, y me gustaría fanarle cosas. Bueno, y te puedo decir ahora, porque justamente yo considero que hay una formación clásica, que es hipernecesaria y que siempre es la base. Decir uno, bueno, te podría decir uno, pero digamos, todo lo que son los pintores tenebristas, como Caravaggio. ¡Qué historia! Por ejemplo, que era mi siglo, lo de chico era mi hijo, yo le decía, yo quiero hacer que las cosas salgan así, salgan con esa luz. Con esa expresión. Y después, en lo conceptual, también en lo social, como crítica social, porque el arte y crítica social es muy importante, es como un golpe, pero sin pegar. Y trasciende. Punta de lanza decía Nietzsche. Te golpea, pero de repente nadie te hizo nada. ¿Y quién es ese ídolo para vos que hace eso? Bansky, por ejemplo. Ah, mirá. Sí. Sí, sí. Bansky. Sí, sí, el grafitero, me parece, o sea, que hace todo de Stens y todo eso, en Estados Unidos me parece... Es callejero. Es callejero, es de la calle, es del pueblo, y es crítico, y su crítica, o sea, no es una crítica pequeña de su... Eso empezó en Roma. Lo que hace él empezó en Roma criticando a los emperadores, una frente a otra, empezaban a... Claro, porque así... Cuando Roma andaba mal, ping, aparecía el graffiti escrito, y la gente escribía. De alguna manera, ¿no? Es ese poder que tiene el arte, ¿no? Y la imposibilidad del pobre de poder quejarse. Tenía esa herramienta que era el... Y de transmitirlo a todo el mundo. Qué bueno, ¿no? Sí. Sin tener que gritar, sin tener que golpearse, sin tener que insistir ni nada, porque, de alguna manera, cuando vos pones algo en un lugar, suponete una pared, por eso el mural es tan copado, ¿entendés? Sí, sí. Porque cuando vos pones un mural en la pared, estás comunicando, estás hablando... Con un montón de gente. Con todo el mundo y diciendo cosas, pero sin invadir. Sin invadir, sin perjudicar a nadie, sin violentar, ¿entendés? Y, sin embargo, puede ser súper combativo lo que está diciendo. Sí, sí, vale. Qué bueno. Es una herramienta poderosísima. Bueno, yo creo que, nada, hay que ir con eso. Siempre hay que tener... Hay que transmitir algo. Se ha perdido, ¿no? El tema educativo del mural, que antes era tan valioso y tan tomado en cuenta. Vos calcular que el mural ahora no está tan tomado en cuenta como una herramienta de información desde política histórica o de transmisión de una idea como era antes. Y sí, porque antes, mismo si te vas a lo que es muralismo mexicano, contaban toda una historia y te metés y no parás de descubrir en cada detalle todo lo que decían. Y ahora, bueno. Pero de alguna manera transmiten, creo que, desde otro lado hoy en día, ¿no? Desde algo como más concreto. Hoy se vive de otra manera también. Sí, sí. Entonces, creo que la forma de llegar tiene que ser como más directa. Creo que tiene que ver con eso. Nosotros hicimos un ensayo una vez de arte food, que es el arte de comida rápida, que hoy todo tiene que ser digerido, como un arte muy predigerido, antes que la gente aborde algo difícil. Desde la música... Porque si no, seguía se aburre la gente. Uno escucha a Espineta y hoy escucha a ciertos que escriben y decís, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿A dónde está? La pude, decís. La re... Y bueno, pero ahí... Bueno, pero también tenés un manuchado. Me abraza a Winnie Pooh. Aparecen, aparecen. Me gustó eso de Caravaggio. Sí. Me gustaría porque yo, mi mamá mirá el programa, ¿viste? Miguel Ángel, te voy a decir. Me dijiste uno, pero te voy a hacer otro. Pero no es lo mismo. Caravaggio tuvo una vida... Era un pendenciero. Era un espadachín de primera. Era más sexual. Sí, eso lo de menos. No, era vi. Tenía... Rencillas terribles hasta que mata a una persona en un duelo. Tiene un montón de duelo que les había ganado todos. Y hace pomo a uno que era un capo de Italia. Se tuvo que borrar. Y era tan buen pintor. Que por el primero fue el tipo que eligió a la Virgen. Eligió a una prostituta. Fue el primer tipo que eligió de modelo a una prostituta. Y toda la gente era emborracho. Los apóstoles eligió ese realismo natural. Sí. De la gente, del pueblo. Sí. Y el perdón se lo ofrecía, ¿viste? Claro. El Papa. Pero era tan grosso que... Que había matado un congénero. Y volvía por dos cuadros. Y bueno, murió en esa trayectoria corriendo al barco el tipo. Sí. Porque estaba copete. Y bueno, pero ahí también, ¿no? Y se murió un paro cardíaco corriendo por la playa. La vida de Caravaggio, para mi mamá... Creo que lo transmite igual su obra, ¿no? Que vayan y lean un poco la historia de Caravaggio. Es apasionante. Súper. Y lo que ha hecho, bueno, que después se descubrió con muchos años después. Y después se reflotó la historia de Caravaggio, ¿viste? Que es un tenebrista, como dice él, increíble barroco. El padre del barroco junto a Rembrandt, ¿no? Total. Es como un ad. Exacto. Así que a Doña Rosa le pido eso. Estelita, ¿tus ídolos? Oh, bueno. En mis comienzos era Gauguin. Oh, qué lindo. Porque, nada, esa manera de trabajar, esa paleta, los colores. Sí. Otro que rompió con el sistema, ¿no? Rompió con el sistema. Se escapó. Se fue a Haití. Se fue a Haití. Eso es un genio, olvídate. Es como que me voy a Tailandia a pintar a la plaza. Claro, yo me voy y vivo de esa forma, ¿no? Creo que, bueno, es el día de hoy que lo amo. Y después otro referente para mí fue Joaquín Torres García, el uruguayo. Muy buen, costumptivista. Muy rápido, una anécdota. Yo estaba estudiando en la Escuela Nacional en Capital y uno de los profesores me dice, ¿te gusta, no, Joaquín Torres García? Mira, no sé quién es, le dije yo. ¿Por qué nos hacían hacer ejercicios? Y, bueno, yo trabajaba libremente. Y entonces me dice, ven y vamos a que lo conozcas. Entonces vamos a la biblioteca y me lo entra a mostrar. Y yo estaba trabajando muy similar, sin haberlo visto nunca. Entonces ese profesor en ese momento me dice, seguilo, estudialo, no tengas drama en hasta hacer cosas parecidas, porque de ahí vas a sacar algo bueno. Y, bueno, así, por eso mucho tiempo trabajé ese estilo de pintura. Es el número uno de Uruguay. Y creo que, bueno, ese representante conductivismo de todo el mundo. Sí. Para que sepa la gente. Tiene una gran carga simbólica. Sí. Tiene un referente antiguo. Mucho el simbolismo que él trabaja es, en cada cosa que pone, algo quiere decir. O sea, hace una cosa hipermoderna, de alguna manera, como moderna. Pero que tiene un fondo de pudo. Y aparte una lucha... Los elementos son fuertes. O sea, la manera de expresarse a través de los símbolos. De los símbolos. Es bien antigua. Exacto. Es tribal. Por eso trabaja también con todo lo que es arte precolombino y todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Y sobre todo el valor de lo que es América, ¿no? Él valoraba todo lo que era Latinoamérica. Un metido para adentro, la espalda a Europa, buenísimo. Una de sus obras es esta América vuelta, ¿no? América invertida. América del Sur invertida, que empieza al revés el mundo. Sí, sí. Para mí uno de mis referentes. Y aparte, ¿sabes que tuve la suerte de ir al Cerro Colorado? Sí. Ir al Cerro, no al Cerro Colorado, al Cerro de Montevideo. Ah, de Montevideo. Donde está el último discípulo vivo de él. Ah. Y me regaló su libro. ¿De verdad? Sí. Sí, porque aparte tiene toda una filosofía armada. Una banda de símbolos que... Bueno, uno solo quedó vivo y, bueno, tiene la mostración. El tipo amablemente me invitó a su casa. Me quedé a dormir un día con él y la familia. La verdad que... Ah, qué lindo. Una hospitalidad. Me regalaron su libro autografiado. La verdad que... Ah, mirá, poquito. Un día voy a traer los libros para que lo vean todos. Ah, lo quiero ver. Sí, sí, sí. Escúchenme otra cosa. Ha sido un honor tenernos acá. Acá tenemos que ir cerrando porque esto es un programa cortito. Ese es el famoso cortito. Aparte tengo al mago que me está amenazando con la varita de Sauco con hacerme desaparecer. Está ahí. Bueno, yo me paro y tengo un regalito para ustedes, como siempre, los muchachos de FIME, que son los fenómenos Mauro y sus hermanos. Acá tienen un regalito para cada uno que es bienvenida a la tela en San Joré 2357 en Malvinas. De primera las telas, todos los muchachos de Lomas, estamos pintando con FIME. Tremenda fábrica, calidad de primera. Así que, hermano, por favor... Bueno, gracias, Junco. Un obsequio de los muchachos de Lomas. Gracias, FIME. Gracias, FIME. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias por dejarnos difundir la cultura. Gracias a toda la gente que hablamos. Esto sale en Cultura Lomas, TV o Cultura Lomas, Instagram, Facebook, YouTube y también en Radio Cultura Lomas. Creo que les mandé saludos a todos los muchachos del grupo. Así que, bueno, y a todos los que nos conocen, les mandamos un abrazo y cuídense de esta pandemia que ya vamos a salir. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias.